Un islote frente a las costas colombianas, que muchos dicen es el poblado, el lugar más poblado del mundo. Es un verdadero paraíso, pero a pesar de su belleza hay tanta gente allí que sus habitantes viven en medio de la miseria. Ana María Gómez tiene la historia. Santa Cruz del Islote, un pequeño pueblo a una hora en lancha rápida desde Cartagena, en Colombia, es el hogar de 1.200 personas que comparten apenas un tercio de milla cuadrada. Por eso dicen de este lugar, que es la isla más poblada del mundo. Lo único es, lo más problema que tenemos es con el agua. Sus habitantes carecen de varios servicios, incluyendo el de agua potable. Aunque están rodeados de mar, aquí no hay acueducto y la poca agua que tienen es donada por la Armada Nacional. Damos agua en el verano, pero con el invierno sí nos traen agua porque agua cogemos del cielo. Tenemos canales y cogemos unas canetas y ahí recogemos el agua. Viven en lo que para muchos es pobreza. De las 91 casas que hay en este islote no todas tienen sanitario propio, así que hay uno comunitario. Pero también hay cocina comunal y todos pueden comer, aunque no tengan dinero. Si uno no tiene comida, el vecino le da. No es cocina, no, uno va a cualquier vecino y le dan su comida. Pero en otras partes no hacen así, le cierran a uno las puertas y lo que hacen es echarle los perros para que lo muerden. Y es que a pesar de las evidentes carencias, la vida en este rincón del Caribe pasa en completa calma. Aquí todos comparten y se sienten de la misma familia. Una muy pacífica, pues aun que no hay juzgados o policía, tan poco crímenes que lamentar. Yo no recuerdo desde que estoy viviendo acá, desde que he nacido, muertes violentas, atratos, sicariato, hostigamiento, acá no hay nada de eso. Si pelean, nosotras evitamos y queda así, no hay rencor, ya al día siguiente se hablan sin rencor y sin nada. Un habitante del islote resume la clave de vivir en paz ante la pobreza o la adversidad en una palabra. Para mí, el secreto de la paz acá en la isla que nosotros estamos rescatando es respeto, con los adultos, con los mayores, entre nosotros mismos los niños. Desde la isla más poblada del mundo en Bolívar, Colombia, Ana María Gómez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.